No es necesario que esté rojo el calendario Que sea Navidad, que sea Viernes Santo Si estás presente, si te tengo aquí a mi lado No es necesario amor, no es necesario, no No es necesario que sea día de independencia Si tú regresas hay amor, si tú te acercas No es necesario pa' que sea día de fiesta No es necesario amor, no es necesario, no Mi día de fiesta es el que paso contigo Mi día de fiesta es el día en que te miro Cuando me abrazas y me brindas tu cajillo Mis días de fiesta son cuando me das tu amor Mi día de fiesta es el que paso contigo Mi día de fiesta es el día en que te miro Cuando me abrazas y me brindas tu cariño Mis días de fiesta son cuando me das tu amor Qué bonito día No es necesario que sea día de independencia Si tú regresas hay amor, si tú te acercas No es necesario pa' que sea día de fiesta No es necesario amor, no es necesario, no Mi día de fiesta es el que paso contigo Mi día de fiesta es el día en que te miro Cuando me abrazas y me brindas tu cariño Mi día de fiesta son cuando me das tu amor Mi día de fiesta es el que paso contigo Mi día de fiesta es el día en que te miro Cuando me abrazas y me brindas tu cariño Mi día de fiesta son cuando me das tu amor Mi día de fiesta es el que paso contigo Mi día de fiesta es el día en que te miro Cuando me abrazas y me brindas tu cariño Mi día de fiesta son cuando me das tu amor ¡Qué lindo! ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! Gracias por ver el video